Hola eléctricos, pues hoy vamos a hablar del paquete de conducción autónoma total de Tesla en México y veremos si funciona teniendo en cuenta que estamos en un Model 3 del 2019 con el paquete de conducción autónoma total y con sensores ultrasonicos y luego les explico por qué es importante el tema de los sensores bueno pongámonos en situación todos los autos Tesla vienen con un paquete de piloto automático básico que se llama hay quienes critican este nombre de piloto automático porque pues no es más que un asistente avanzado a la conducción este piloto automático básico y vamos a seguirle llamando así pues ese es el nombre que le ha dado Tesla simplemente mantiene el coche en el carril y tiene una velocidad de crucero adaptativa o sea se adapta a la velocidad, acelera, frena puede incluso llegar a detenerse en caso de que el coche de delante haga una parada total y puede reanudar la marcha una vez que el coche que va adelante reanude la marcha no responde a señales del tráfico no para en los topes no ve los baches simplemente es eso mantiene el coche en el carril con una velocidad de crucero adaptativa que funciona muy bien incluso en tráfico dentro de las ciudades funciona muy bien aunque está más pensado para su uso en carretera esto lo incluyen todos los modelos de Tesla y funciona yo diría que increíblemente bien ahora bien si quieres hacer un upgrade de esta función de piloto automático básico tienes dos opciones hay una opción que es el piloto automático mejorado que cuesta 88 mil 600 pesos en México y otra opción que es el paquete de conducción autónoma total o full self driving que cuesta 177 mil 200 pesos en México que ofrecen estas opciones el piloto automático mejorado ofrece cambio de carril automático navegación en autopilot que básicamente lo que quiere decir es que en autopista el coche puede ir solo desde la salida a la autopista hasta la entrada que hagamos de la autopista haciendo cambios de carril incluso y escogiendo el carril que más adecuado sea para llegar al destino final esto es solo en autopista ofrece también autopark que promete estacionar el coche de manera automática tanto en un estacionamiento en paralelo como un estacionamiento en batería y ofrece el summon o convocar que es como se dice en castellano y el smart summon o el convocar inteligente no me queda claro como se dice en español pero básicamente lo que puedes hacer es mover el coche sin estar dentro del mismo el summon básicamente puedes mover el coche hacia adelante y hacia atrás y el smart summon o el convocar promete que puedes pulsar un botón en la app y el coche venir hasta donde estés a recogerte dentro de un estacionamiento estas funciones como muchas cosas en Tesla están en versión beta y la propia marca pide que solo se usen en ambientes controlados en propiedades privadas y que siempre debes estar atento para detener la maniobra en caso de que sea necesario y el paquete de conducción autónoma total agrega a lo anterior la capacidad de reconocer señales de tránsito reconocer semáforos reconocer señales de stop y poder conducir el coche de manera autónoma de un punto A a un punto B incluso dentro de ciudades pero de todo esto que funciona en México y que no funciona en México y según mi criterio ¿valdrá la pena invertirle algunas de estas dos opciones o no? todo esto lo vamos a ver en el transcurso del vídeo vamos a aprovechar este estacionamiento medio vacío que tenemos aquí y vamos a probar el Summon y el Smart Summon a ver qué tal funciona bueno vamos a probar primero el Summon normal que lo que hace básicamente es mover el coche hacia adelante y hacia detrás con unas flechas que tenemos aquí en la pantalla del teléfono no sé si se logra ver ahí vamos a moverlo hacia adelante ahí se comienza a mover muy bien detenemos y ahora vamos a moverlo hacia detrás pulsamos ahí nos salió bien volvemos a pulsar y el coche debe comenzar a moverse hacia detrás muy bien y ahí decidió detenerse solito quiero moverlo un poco más hacia detrás y por algún motivo dice que ahí está bien y no se quiere mover más vamos a probar entonces el Smart Summon tengo que poner este indicador justo donde estoy yo como pueden ver el estacionamiento pues está bastante vacío y vamos a traerlo hasta aquí aquí ya hemos puesto el destino donde estoy y vamos a darle ir a destino se lo está pensando y de momento no hizo nada vamos otra vez es un trayecto relativamente sencillo no sé por qué hace no sé por qué se plantea ese trayecto tan complicado cuando lo puede hacer directamente no entiendo ese ese trayecto tan complicado que está haciendo vamos a intentar ponérselo más fácil se da una vuelta muy compleja no sé por qué y definitivamente no queremos que haga eso el coche convocar ok ahí sí se conectó por lo visto y vamos a ponerle ir a destino y va a ver qué pasa y no está pasando nada ahora sí dibujo una ruta mucho más lógica pero sigue sin moverse el coche vamos a volverlo a intentar ir a destino se empieza a mover no sé muy bien a dónde va y me dice que no se puede usar en vías públicas entonces no sé dónde usarlo lo usaré en la cochera de mi casa supongo bueno pues lamentablemente no ha funcionado el Smart Summon a esto hay que darle un fail ahí dejó el coche dice que no se puede usar en vías públicas estamos en un estacionamiento como pueden ver pues sí es un estacionamiento público pero pues si no funciona aquí ¿para qué queremos esta función? vamos a seguirlo probando y vemos si hay algo más que funcione un poco mejor acompáñame bueno fulleléctricos pues ahora toca el momento de probar el cambio de carril automático vamos a ver si esta función sí funciona vamos a salir a periférico aquí en Guadalajara donde espero no encontrar demasiado tráfico y vamos a probar esta función de cambio de carril automático en autopilot ¿nos sorprenderá? espero que sí bueno aquí estamos en periférico vamos a activar el autopilot aquí vamos en autopilot y vamos a pedirle al coche que cambie de carril hacia el carril de la izquierda nos pide que apliquemos una ligera fuerza vamos a aplicarla y ahí se desconectó no sé por qué vamos de nuevo vamos a ver piloto automático y vamos a pedirle que haga un cambio de carril a la derecha aplicamos una ligera fuerza al volante ahí está viendo el lugar a donde queremos cambiar de carril pero viene una moto y creo que por eso no se decide hacer el cambio vamos a ver si pasando la moto ahora viene un coche tampoco lo va a hacer pasando el coche y ahí ha hecho el cambio de carril automático bien bien bastante bien espero que pasara la moto que pasara el coche y luego hice el cambio de carril además de manera bastante agresiva para mi sorpresa bien vamos a intentar vamos a adelantarnos un poco a este coche eso es y ahora vamos a intentar hacer un cambio de carril hacia la izquierda nos pide que apliquemos una ligera fuerza ahí está haciendo el cambio de carril bien perfectamente muy bien creo que aquí podemos aumentar un poco la velocidad nos marca de máxima 60 pero tengo entendido que aquí es 80 en periférico no lo tengo claro intentamos hacer otro cambio de carril viene un coche vamos a ver cómo reacciona nos pide que apliquemos una ligera fuerza y ahí está marcado el cambio de carril aquí me lo marca como un camión pero si pueden ver es un coche no sé por qué lo vio como un camión hace el cambio de carril muy bien venía otro coche detrás de manera bastante agresiva hizo el cambio de carril y por lo visto esta función de cambio de carril si funciona relativamente bien pues lo hace como se espera algo interesante es que al poner las direccionales como está activado el cambio de carril automático no me aparece la imagen de las cámaras me dice aplico una ligera fuerza de volante y hace el cambio de carril muy bien perfectamente si quitamos el piloto automático y yo pongo las direccionales pues como pueden ver me aparece la cámara de punto ciego pero si activo el autopilot y pongo las direccionales para hacer el cambio de carril no me aparece la cámara de punto ciego pues yo creo que esta función va bastante bien en comparación con lo anterior creo que esto está aprobado bueno aquí encontramos un lugar cuando el coche encuentra un lugar donde puede estacionar nos aparece esta P picamos a la P seleccionamos el lugar y ponemos reversa damos iniciar y cruzamos los dedos ahí va bien tengo el pie en el freno por si tengo que frenar ahí va bien ahí va bien me preocupa mucho el ring ahí como vemos las líneas no estoy seguro si no va a pegar el ring la verdad tengo mucha preocupación con los rines es más me voy a bajar y vamos a ver si si podía completar el estacionamiento o no vamos a ver pues yo creo que si creo que tengo que ser más confiado vamos a volverlo a intentar quizás el que no está listo para esto soy yo puede ser vamos otra vez a ver si volvemos a detectar el lugar ok aquí tenemos la P y ahí vamos de nuevo P selecciona marcha atrás iniciar vamos a ver si da nervios pero es lo que les decía creo que el que no está preparado para esta tecnología soy yo y ahí paró muy bien ok vale si deja un buen espacio con el bordillo vamos para adelante tiene algunas dudas y dice autopark completo vamos a ver como quedó bueno creo que está un poco torcido este es el espacio que dejó del bordillo pero si se fijan la llanta o el ring delantero está más alejado del bordillo que el trasero creo que ahí podía haberse metido de mejor manera ustedes díganme en comentarios lo damos por bueno o no bueno primera prueba de autopark en paralelo ¿no? ¿cómo se llama este tipo de estacionamiento? no lo tengo claro vamos a probar en batería que creo que es el que va entre coches vamos a buscar algún estacionamiento tranquilo y hacemos la prueba a ver aquí que hay más coches estacionados aquí aquí por un momento me dio la señalización aquí está disponible ok vamos a ver aquí pues intento darle a la P y me manda al manual de propietario no sé muy bien por qué autogiro no disponible no disponible temporalmente ah miren ahí sí me lo dio iniciar y vamos a ver qué hace ok tengo el pie en el freno por cualquier tema y lo voy a poner y lo voy a poner entre esos dos coches que tenemos aquí ahí va bien 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 autopark completo muy bien vamos a bajarnos a ver la calidad del estacionamiento y les muestro aquí en el teléfono pues muy bien muy bien centrado de ambos lados prácticamente la misma distancia y una buena distancia aquí en la parte trasera muy bien este me sorprendió bueno este sí lo doy por bueno creo que lo ha hecho perfectamente bien sí costó un poco que encontrara el lugar y curiosamente solo identificó el lugar entre los dos coches pero bueno tiene sentido ¿no? a ver si al lado de este cochecito azul aquí está la P también vamos a ver me apareció por un momento así inicial ok ahora lo voy a poner al lado del coche gris aquí tenemos un bordillo no es la pared y pues creo que lo ha dejado bastante bien las líneas se ven bastante bien en la cámara creo que cumple cumple con lo que promete bien bueno ahora vamos a probar la función navegar en autopilot le hemos puesto un destino que nos saca unos kilómetros a lo que es el periférico que es lo más parecido que tenemos a una autovía y vamos a ver si nos puede llevar el auto hasta la próxima entrada o la próxima salida más bien de la autovía vamos a incorporarnos aquí y vamos a poner el autopilot y vamos a ver qué pasa en teoría si tiene que rebasar un coche lo va a hacer de manera automática si tiene que cambiar de carril lo va a hacer de manera automática y no sé qué va a pasar cuando estemos próximos a la salida de la autovía no sé si me va a avisar si me va a pedir que tome el control vamos a descubrirlo juntos podríamos hacer un cambio de carril pero viene un poco de tráfico por el carril central pero vamos a hacer un cambio de carril fuerza al volante hacemos el cambio de carril automático y ahora vamos por el carril central a la máxima velocidad permitida en la vía nos quedan dos kilómetros y medio hasta la salida de la autovía y vamos a ver qué sucede no ha tenido que rebasar a ningún coche porque pues como pueden ver todos van más rápido que yo vamos a subirle un poco la velocidad de momento ni siquiera me ha pedido que haga presión en el volante y eso pues me llama la atención ahí está aplique una ligera fuerza al volante ahí está 1.8 kilómetros hasta la próxima salida aprovecho para exhortarles full eléctricos a que nunca nunca utilicen ningún mecanismo para trucar el funcionamiento del autopilot ni estos pesos que se ponen al volante ni nada por el estilo ya que puede ser muy peligroso siempre hay que ir prestando atención y preparado para intervenir en cualquier momento de momento nada nos dice está disminuyendo la velocidad pero porque hay una moto delante de nosotros y no tenemos absolutamente ningún aviso ni nada no nos cambia de carril nos quedan escasos 500 metros para salir del autovía nos dice que apliquemos una ligera fuerza al volante 500 metros 400 metros y creo que no va a ser ningún caso a lo que dice el GPS 150 metros y lo de navegar en autopilot amigos míos es otro fail porque en teoría nos debía haber avisado de la salida pero no lo hizo con lo cual otro fail lo de navegar en autopilot pues no funciona o al menos no funciona como yo esperaba que funcionara así que fail algo importante a destacar es que ninguna de estas funciones están activas en los coches sin sensores ultrasonicos con lo cual si tu Tesla es del 2021 en adelante lo más probable es que no puedas activar ninguna de estas funciones revisa primero si tienes o no sensores ultrasonicos y si no los tienes te recomiendo que te esperes hasta que mágicamente vuelvan a estar disponibles estas funciones para los autos que no tienen sensores creo que con la última actualización esta visualización en alta definición que nos ha dado Tesla en los autos que no tienen sensores ya estamos un poco más cerca de que se puedan volver a activar estas funciones de piloto automático mejorado o estas funciones avanzadas de piloto automático ya que evidentemente están haciendo avances importantes con el Tesla Vision o el Pure Vision que le llaman del reconocimiento de obstáculos de espacios de distancias solamente con lo que pueden ver las cámaras pero hasta que esto no esté completamente probado y completado no van a funcionar estas funciones de piloto automático avanzado esto creo que es importante tenerlo en cuenta bueno fluoeléctricos de las cuatro funciones que promete el autopilot mejorado solo dos han funcionado medianamente bien lo mejor que ha funcionado según mi criterio es el cambio automático de carril ese ha funcionado muy bien el autopark pues ha funcionado no diría ni bien ni mal ha funcionado el autopark ok aprobado pero la navegación en autopilot no ha funcionado o al menos no como yo esperaba eso fail y el summon el smart summon y el summon o la función convocar no ha funcionado en lo absoluto si podría servir para mover el coche hacia adelante y hacia detrás si tienes una cochera muy estrecha quizás es algo útil pero fuera de eso no le hallo utilidad esto sería para el autopilot mejorado que cuesta 88.600 pesos en México valoren ustedes mismos y para el paquete de conducción autónoma total que es haría básicamente lo mismo más otras funciones que no están disponibles en México como el reconocimiento de señales del tránsito y responder a estas señales o sea parar en los stops y en las las luces de los semáforos pues no le hallo ningún sentido a comprar ese paquete de conducción autónoma total en México si me preguntan a mí y esto es criterio propio creo que no merece la pena ninguno de los dos paquetes con el autopilot básico que viene incluido en todos los modelos de Tesla creo que es más que suficiente y digamos que puedes disfrutar plenamente de las funciones que ofrece hasta aquí el vídeo fue lo eléctrico espero que les haya gustado díganme en comentarios que les ha parecido y díganme si ustedes se comprarían alguno de estos paquetes de upgrade de lo que es el autopilot nos vemos en un próximo vídeo que estén muy bien les mando un abrazo nos vemos pronto